La mayor calidez del agua del Mediterráneo a estas alturas del mes de noviembre, unido al fenómeno de la dana instalada sobre la península ibérica, ha provocado la intensa y poco habitual granizada registrada en la ciudad de Alicante. Se trata de una situación meteorológica muy poco habitual en la provincia, por eso le preguntamos a los expertos por qué se producen estos fenómenos repentinos. Una circulación atmosférica de gota fría o dana en las capas altas de la atmósfera que se instaló en la península ibérica desde el pasado domingo, unida a la presencia de un mar Mediterráneo todavía cálido frente a nuestras costas a finales de noviembre, favoreció la formación de un núcleo convectivo muy cargado de agua y de humedad, muy cargado de energía, que provocó la precipitación intensa de agua y granizo acompañada de aparato eléctrico que se registró en la provincia de Alicante en la madrugada del lunes al martes. Esta situación meteorológica ha dejado imágenes sorprendentes, especialmente en el área de Alicante y Elche, donde parece que se centró la descarga de agua y granizo. Así es la provincia de Alicante y así es la nueva climatología del siglo XXI, que en estas latitudes es capaz de cambiar radicalmente de un día para otro. Puede estar despejado, de repente vienen nubes, llueve, cae granizo y al día siguiente se vuelve a despejar. Eso sí, ha traído bajas temperaturas y ahora tenemos que ir un poco más abrigados. Fue un núcleo que fue barriendo de sur a norte toda la provincia de Alicante, descargando, como decíamos, agua y granizo y que resultó especialmente intenso en la parte central de la costa alicantina, entre Alicante y Elche, es donde se registraron las cantidades de precipitación más elevadas, por encima de 25 litros en Alicante y por encima de 60 litros en el campo de Elche, que provocó un pequeño caos en las ciudades de Alicante y Elche por la acumulación del granizo en algunas calles. Después de esta granizada, en Alicante ha vuelto a salir el sol, aunque con temperaturas notablemente más bajas que hace tan solo unos días. En el laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante, tienen una explicación científica para este fenómeno atmosférico, que tiene mucho que ver con las diferencias de temperaturas de la superficie y de las capas altas de la atmósfera, lo que genera el entorno perfecto para una respuesta repentina de las precipitaciones. Estamos en condiciones de fuerte inestabilidad, se van a mantener algunos días más, hemos notado también un descenso de temperatura significativo, debido a que la masa de aire que ha formado esta dana, esta pequeña gota fría, es bastante fría, viene del norte de Europa, del océano glacial ártico, y ese contraste térmico entre superficie y las capas altas, es lo que favorece la formación de estos núcleos de tormenta tan intensos. Gracias.